Continuamos con el fondo Trauco, ahora, ahora Cueva, rompelo papá, rompelo Cueva, rompelo Cueva, se viene Cueva, se mete al área Cueva, aquí está Cueva, tiempo que lo revivinamos. ¡Bol! 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 ¡Sol rompió el beneficio! ¡Tenía que romperlo Cueva! ¡Tenía que atreverse Cueva! ¡Era oro nunca Cueva! ¡Ya apareció en Jefferson! ¡ Jefferson Farfá que era oro nunca! ¡ Jefferson Farfá que es tu noche mamá! ¡ Jefferson Farfá! ¡Ya empezamos a vivir Jefferson! ¡ Jefferson Farfá volvió para hacernos felices! ¡ Jefferson Farfá! ¡Gol!